Música Y muy buenas gente, bueno pues aquí Goku69 haciendo un videoblog No me voy a quitar las gafas porque estoy bastante enfermo y no quiero que veáis mi careto de enfermo directamente Y bueno os iba a comentar que no se cuando, a ver si nos ponemos algo mejor, mi mujer y yo Estamos todos algo enfermos aquí en casa Eh, haremos un reto Changer, el de Chubby Bunny, ya tenemos las nubes y todo, o sea O malvaviscos como lo queráis llamar, ya las tenemos compradas y demás Y bueno os iba a informar también de que hoy estoy subiendo, eh, a ver discúlpeme Eh, Rocket Liga, eh, un video que hice hoy, que son tres partidos Lo subiré a este videoblog después de ese video, creo, vaya Porque no puedo parar uno ni subir dos a la vez, creo, algo así es Luego estoy esperando a que se me descargue por este, eh, este, el... Counter Strike Nexon Zombies A ver, estoy esperando por él Y le queda bastante, son dos gigas y llevo nada descargado Luego quería dar las gracias a todos mis suscriptores por ver mis videos y demás Porque veo que seguís bastante al canal Mínimo siempre tengo 20 visualizaciones o 15 por video a la semana o así más o menos De que lo subo Ahora no vas a salir hoy en el video A ver, y que más iba a ir diciendo Uff, que malo estoy Uff No sé que más iba diciendo Eh, sí, lo de eso, de las Chubby Bunny Así que bueno, ya voy a informar más o menos de cómo va a ser el reto Eh, lo vamos a hacer tres, tres veces, ¿no? O sea, el mejor de tres sería El que... Mi mujer, vaya desperdicio de nubes El que pierda la primera vez se va a comer una guindilla Que tengo por ahí un bote De guindillas que envasamos en Asturias El que pierda la segunda vez Se va a comer dos guindillas Que pica lo suyo, eh Dos guindillacas Y bueno, ya, el que pierda tres veces Se va a tener que beber un chupito de tabasco Un chupito de tabasco, ¿no? Vale Luego quiero pedir disculpas Porque bueno, en estos días que he estado enfermo Bueno, que mira, os voy a enseñar Que sigo enfermo Tengo un careto bastante malo Voy a poner las gafas aunque no vea Eh, no he podido grabar como yo he querido Ni subir todo lo que he querido Vaya Lo siento mucho porque bueno Estuve en cama Y no... No pude grabar todo Ni tal He subido vídeos que tenía atrás Los he ido poniendo a subir y demás Y no he podido hacer todo lo que yo pensaba hacer Directamente Eh, luego Continuamos Le doy las gracias a Marco P.Gammer Ya se las he dado por el banner Por la intro Por la skin Por la foto de perfil Pero bueno Le tengo que dar mil gracias Ese chavalillo Porque es Mi mejor amigo en Youtube Y en Skype Perdón Y bueno Si no lo sabéis Yo os lo voy a decir Bueno, no creo que lo sepáis Me está intentando Que yo consiga el Counter Strike Global Offensive El original Me ha hecho un regalo por Steam No sé Por qué No me deja Instalarlo Si él me lo regaló Dice que es para Colombia Bueno Eh, países sudamericanos Y a mí aquí en España Dice que no Que no cumplo los requisitos Si alguien sabe Para que no se gaste más dinero El pobre chavalillo ¿Cómo yo puedo instalar eso? Aunque me pida esos requisitos Que me lo diga O nos lo mande en los comentarios O me agrega a Skype Ya saben que soy Goku69HRA En Skype Buscarme Yo os agrego Os aceptaría a todos Pero nadie me dice nada Ni me envía petición Pues bueno Si no queréis ser mis amigos por Skype Yo lo entiendo Gente Y bueno De más Quiero pedir Eh, porque nadie me ha dicho O sea, bueno Si Diego10 me lo dijo Eh, elimina bandas O no sé qué Me dijo Para lo de Los retos estos Que estoy haciendo en GTA 4 De que soy de la CIA O el FBI O sea, que se me va mucho la pinza Me meto ahí en el papel Eh, que Próxima misión tengo O sea Perdón Que banda tengo que desarticular A donde tengo que ir a matar a alguien O sea Que me digáis Yo luego me montaré la película Y acabaré pillando Me matarán Me seguirá la policía Lo quitaré con el truco Vaya, porque a mí me monté la película Del teléfono que me habían dado mis compañeros Pero bueno, sabéis que son los trucos Y demás Que al tener el El juego al 100% Los vas consiguiendo Y por internet están también Para que los pongas Y demás Bueno gente Ahora voy a ir informando Eh, de que Eh, voy a empezar a grabar Espero que pueda grabar con Marco Pegamer Eh, un survival OP En Logocraft Y aparte Un Skyblock Tengo que Hablar con él Y a ver si me pongo mejor Y nos ponemos en ello Y hacemos dos series Eh, combinadas En el mismo servidor A ver Y si nos pueden dar El rango youtuber Os pido Que sigáis bastante Esas series Que Veáis Esos vídeos Serán vídeos De 20 30 minutos Bueno y pido mil disculpas Porque en Distrito Minecraft Que nunca me acuerdo del nombre El último vídeo Bueno el último no El penúltimo vídeo En el de la piscina Y demás Eh, me pasé bastante O sea, me pasé bastante Con el tiempo Hice un vídeo De casi 50 minutos Sabéis que yo no hago Vídeos tan largos Pero bueno Se me fue la pelota Estaba en mi salsa Bueno, sí En mi salsa Salseando En el En el servidor Pasándolo bien Grabando Y vaya Pues Se me alargó el vídeo Pues bueno Pido disculpas Porque yo sé que la gente O sea, a mí me raya mucho Ver vídeos de 50 minutos O 40 Ya es demasiado Ver vídeos de 20 O 30 A ver Los veo Pero me cuesta Pues bueno Pido mil disculpas Por eso a la gente Eh, y qué más Iba a decir O sea, se me va la pelota Estoy bastante enfermo Y se me va la pelota Eh, seguiréis subiendo Algo de Esparta No lo sé Creo que sí Bueno, ya soy nivel 55 en Esparta Quería subir este A ver si sale Este fin de semana Un evento de por dos Y bueno Explicar Porque me decía Ahí un colega Que no se le había quedado Claro cómo subir de niveles Pues Lucho Para subir de niveles En Esparta Es tan fácil Como hacer las misiones Que te pide No hay más O sea, te va pidiendo misiones Y tú las haces Ya está Y por cada misión Te da 50 de experiencia De misión Y 50 de experiencia De edificio mejorado Firmar acuerdos Eh, en, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo Pero bueno Ahí hay una movida Que es como una Es de estudio Para que tus unidades Vayan más rápido Y demás Bueno, pues Haciendo todo eso Y las misiones Que te pide el juego Subes Bueno, ahora ya se me fue La pelota Me puse a hablar de Esparta Ya cambiamos de tema Gente Eh, vale Me decía Que se ven Muy agitados Los vídeos Eh, pido disculpas Porque yo soy bastante Hiperactivo Y no paro Y es por lo que Se me ve muy rápido Y mil disculpas Porque siempre Eh, la voz Va por delante Del vídeo No he logrado Solucionar eso Pero bueno Yo creo que se me oye Y ya no gesticulo tanto No quiero gesticular tanto Para que no parezca Que soy un Tonto de estos que Eh, ¿entendéis, no? Pues vale Eh, ¿qué más quería deciros? Eh, bueno El counter no lo puedo grabar Porque lo desinstalé Para instalar el original Y bueno Como no me dejó ir más Ahora estoy sin counter Me estoy descargándose De los zombies Que en cuanto lo tenga descargado Gente, será el primer vídeo Que suba al canal O sea, voy a jugar A ese juego Sin haber jugado nunca Sin saber ¿Cómo va? Espero que vaya bastante bien Y bueno, gente Eh, ya llevo ¿Qué llevo? Llevaré Diez minutillos De videoblog O algo más Eh, ya os he informado Más o menos De todo Pues bueno, gente Desde este videoblog Goku69 Se despide de todos Y ya saben Dar like Comenten Compartan los vídeos Y si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Por favor Que me están ayudando mucho A crecer los suscriptores Y ya sabéis Comentar, gente Comentar y participar Que yo es lo que os pido Me hacéis muy feliz Cuando comentáis Y participáis Pues bueno, gente Chao, chao Se cuidan Un besazo Y bye Bye